Cuéntame, ¿qué te pasa, mi amor? ¡Estoy muy triste! ¡Ajá! ¡Hoy unos judíos se han reído de mí! ¡Y me han mirrado muy mal! ¿Estás cansadito? ¡Sí, estoy muy cansaden! ¡Malditos judíos! ¡No te preocupes! ¡Temple es lo mismo! ¡No será la primera vez ni la última! ¿Qué quieres? ¿Una ración de mimitos? ¡Sí, por favor! ¡Sí! ¿De verdad quieres una ración de mimitos? ¡Dame esa ración! ¡Así me gusten! ¡Esa ración de mimiten! ¡Oh, mis miemitos! ¡Oh, mis miemitos! ¡Mimimitos! ¡Oh! Me gusta mucho cuando me beso así. Es que me pones tontita. Ya lo sabes. Me llama mucho la atención cómo vistes. Ya sabes que me gusta mucho la moda. ¡Sí, tengo estilo, ¿eh? ¿Te gusta mi chaqueta valenciagin? ¡Dos millones de marcos imperiales! ¡Chiclin! Tu sonriso también me gusta mucho. Es que lo tienes todo. ¿Qué quieres que te diga? Y me has robado el corazón. ¡Y pronto os voy a robar Polonia! Que eres así, eres súper luchador. Y es que esto es de admirar en una persona. ¡Pienso expandir Alemania! ¡Cuesten lo que cuesten! Y siempre intentas hacer cosas nuevas. ¡Sí, soy muy innovador! ¡Se me ha ocurrido una manera maravillosa de hacer jabones! ¡Sí, no puedo! Me veo llegando ancianita contigo al lado. ¿Te ves de ancianita conmigo al lado? Igual no llegamos, Eva. Igual no llegamos. Fíjate. Los dos juntitos. Dime, Eva, ¿te suicidarías conmigo si esto se nos va de las madres? Sí. Claro que sí, eres muy importante en mi vida.